... Bienvenidos a nuestro programa de Punto Crítico. El día de hoy nos encontramos en las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, dando cobertura a lo que será uno de los eventos más importantes de este organismo internacional, como es la sesión anual, en la cual se espera la participación de al menos 140 líderes mundiales. El día de hoy tenemos como invitado a la abogada, escritora e investigadora Eva Gollinger. Bienvenida, Eva. Gracias, Boris, por invitarme. Y saludos a toda la gente de Venezuela. A las personas que nos sintonizan a esta hora y que desean hacer llegar sus preguntas a Eva Gollinger y a este servidor, les recordamos que tenemos nuestra cuenta de Twitter, arroba DTB.crítico, donde estaremos interactuando junto a ustedes desde la ciudad de Nueva York para llevarles a ustedes todos los detalles, precisamente, de lo que podemos esperar. Eva, esta sesión anual de las Naciones Unidas está asignada por lo que es el flujo de migrantes, el terrorismo internacional, también lo que es la crisis económica y lo que es este reacomodo de las fuerzas geopolíticas, donde China y Estados Unidos junto a Rusia cada vez se están colindando más en las áreas candentes del escenario mundial. ¿Qué podemos esperar de esta sesión anual de las Naciones Unidas esta semana en la ONU? Y también el tema del desarrollo sostenible, que está vinculado, obviamente, con todos los demás temas. Pues creo que, como siempre, en estas sesiones son temas muy grandes que realmente nunca se logran cumplir los objetivos de cada sesión, como comienza ahora esta Asamblea General de la ONU. Pero, claro, estamos en un punto a nivel mundial en donde vemos una situación de seguridad a nivel internacional que ha empeorado bajo las guerras infinitas que han promovido Estados Unidos junto a sus aliados de la OTAN. Eso ha provocado esta grave crisis de migrantes y refugiados que obviamente está afectando ahora a estos poderes occidentales. Tenemos esa, o sea, una especie de pelea de poder entre Rusia y China por un lado y Estados Unidos y sus aliados occidentales por el otro lado. Entonces, muchas veces eso distorsiona lo que son los verdaderos problemas que realmente hay que atender en esta comunidad internacional. Por eso vemos que muchos de los líderes mundiales que vienen acá a dar sus discursos en esta fecha siempre critican la falta de acción de Naciones Unidas. El día de ayer concluyó en la ciudad de Margarita, la isla de Margarita en Venezuela, la cumbre de los países no alineados donde el presidente Nicolás Maduro ha fugido como presidente pro-témpore, que se aprobó allá un documento con 21 puntos específicos donde se habla de acelerar los cambios en las Naciones Unidas y de lograr no una transformación, sino una refundación. ¿Cuál es el impacto que tú estimas pueda tener esta recientemente concluida cumbre del anual acá en Nueva York? Bueno, mira, este es un discurso que pronunció el presidente Chávez aquí ya varias veces. Cada vez que él venía a Naciones Unidas hablaba sobre esa necesidad de refundar la organización. Luego vimos esas mismas ideas manifestadas a través del discurso de otros mandatarios, incluso latinoamericanos, el presidente Correa, el presidente Evo Morales y otros, obviamente. Ahora estamos hablando de una mayoría de naciones. Uno de los grandes problemas de Naciones Unidas es la falta de democracia en el organismo porque vemos que una mayoría de los países no tienen realmente la influencia que tienen una pequeña minoría que están en el Consejo de Seguridad. Vemos, por ejemplo, ahora la situación con la elección de un nuevo secretario general. Termina el mandato de Ban Ki-moon. Están en eso y ni siquiera hay democracia en el proceso de elección sobre el nuevo secretario general. Finalmente lo decide el Consejo de Seguridad. No lo decide, os digo, en términos reales, la Asamblea General, que son todos los países miembros de Naciones Unidas. Entonces, eso es un ejemplo, pero hay muchos más. Todas las cuestiones de guerra y paz, que es la razón por la cual fue creado Naciones Unidas, son decididas por una minoría. Y eso obviamente llega al tema. Hay que pensar en una manera de refundar, reformar, transformar este organismo porque creo que cada vez más que el mundo enfrenta estos niveles de peligro que van creciendo cada año, como vemos aquí en Nueva York, ayer hubo explosiones, bombas, y antes de ayer, estos días, previa a la visita, Obama llegó a esta ciudad ayer y explotó bombas en esta ciudad. O sea, hay actos ya de peligro inminente ocurriendo aquí, en el centro, así, del poder occidental, en donde han montado un aparato de seguridad a nivel internacional justificando guerra, pero ni siquiera pueden controlar las amenazas que están enfrentando. Esta sesión anual de las Naciones Unidas tiene una novedad y es la sesión general de alto nivel sobre los desplazamientos de refugiados inmigrantes. Nunca había ocurrido un encuentro de este tipo y este año está sucediendo. ¿Qué podríamos esperar de estas deliberaciones? Creo que es inevitable. Tienen que debatir el tema porque obviamente, como decía al comienzo, es una crisis que ha ocurrido a causa de las guerras promovidas por Estados Unidos principalmente y sus aliados. Claro, eso tiene su historia fundamental principalmente en el colonialismo, que comenzó ya hace siglos, pero sin embargo hemos visto últimamente, mira cuántas miles de personas han muerto, están intentando escapar de la miseria de sus países. De hecho, en este momento estamos viendo las imágenes de lo que fue el inicio de esta sesión general que tuvo lugar en la mañana y en la cual la situación, como tú lo has comentado, Eva, es bastante acuciante. Se estima que aproximadamente 21 millones de personas se encuentran sufriendo los embates de esta situación. Sin embargo, yo tengo una postura personal sobre este tema y es que hasta que no ocurrieron los ataques en la Torre Gemelas de Nueva York en el año 2000, no fue que la ONU empezó a tocar el tema del terrorismo y ahora pareciera que no fue así sino hasta que empezaron a llegar los migrantes a Europa que se le ha dado relevancia a este tema y hoy tenemos una sesión general. ¿No crees tú que de repente la Asamblea General de las Naciones Unidas o alguno de sus organismos responde más a las necesidades de las grandes potencias que a la visibilidad de los problemas reales que los ha existido desde hace tiempo? Bueno, es esa lucha de poderes que existe en la comunidad internacional. El poder de los pocos que son más poderosos por encima de la mayoría que son menos poderosos tienen una voz menor en este organismo y en la comunidad internacional. Pero claro, mira, esa crisis de migrantes, además si hablamos de Estados Unidos estando aquí en un país en donde hay unas elecciones, una campaña presidencial en donde el tema también está frente de toda esta campaña. Uno de los candidatos, Donald Trump, que ha hablado de expulsar los musulmanes o prohibir la entrada de los musulmanes al país, deportar la cantidad de más de 10 millones de personas que están sin documentación en un país que fue construido por inmigrantes. Estados Unidos es un país hecho por inmigrantes. O sea, aquí vinieron con un genocidio, masacraron a los pueblos originarios y eran inmigrantes que se instalaron y construyeron este país y siempre ha sido la mano de obra de inmigrantes en este país. Sin embargo, Estados Unidos es uno de los países que ha aceptado menos refugiados de los países en donde más ha provocado guerras y situaciones de crisis y miseria. Nos están escribiendo por Twitter, arroba btb.crítico, Freddy Martínez coloca lo siguiente Estados Unidos viola treguas y acuerdos, flagrantemente bombardea y asesina gente en el mundo y con una disculpa lo arreglan. Hay un tema que me parece llamativo y parecerá que sobre este tema de los inmigrantes hay dos posturas. Por una parte Europa que pide un flujo controlado y por otro lado los países en viajes de desarrollo que piden la apertura de las fronteras. ¿Quién tú crees que gane entre estas dos visiones? Cada país tiene por supuesto el derecho de proteger sus fronteras. Eso ya también forma parte de los principios de la comunidad internacional. Lo que pasa es una situación extraordinaria que sobrepasa ya las definiciones que se han creado porque cuando un grupo de países es responsable por la situación en otros países esos países tienen que también así asumir las consecuencias y esa responsabilidad como en este caso de los refugiados. Las situaciones en África, en Medio Oriente, los países en donde están saliendo miles de personas cada semana buscando refugio. Ellos no están buscando oportunidades económicas así de subir la escalera, de llegar a la clase media. Están intentando salvar sus vidas, están viviendo situaciones graves de hambre, sus hijos muriendo. Ellos no tienen ni una base de seguridad en las situaciones en donde están saliendo. Entonces en ese sentido hay que reexaminar y desdibujar alguna de esas fronteras que se han creado, siempre respetando la soberanía de cada país por supuesto. Estados Unidos y sus operadores políticos en Venezuela han de forma continua esbozado la posibilidad de que ocurra una intervención humanitaria en Venezuela que en términos prácticos significaría aniquilar la revolución bolivariana y todo el legado del comandante Hugo Chávez. ¿Crees tú que esta nueva ofensiva de exigir una intervención humanitaria en Venezuela tenga éxito? Mira, eso es una doctrina, la responsabilidad de proteger, la intervención humanitaria. Eso fue algo que se utilizó como la justificación para intervenir en Libia y eso fue algo creado incluso en parte de manera teórica por la actual embajadora de Estados Unidos aquí ante la ONU, Samantha Power, una de las arquitectas de esta doctrina la responsabilidad de proteger, hay que intervenir en otro país aunque sea militarmente para salvar al pueblo de ese país. Entonces claro, mira, eso no es nuevo con Venezuela yo tengo ya más de una década, más de una década ya son 13 años por lo menos denunciando esas intenciones de Estados Unidos en Venezuela de intervenir, de neutralizar en este momento hace ya una década la expansión del chavismo, su crecimiento a nivel regional, las ideas de Chávez destruir la revolución bolivariana ellos han persistido con toda esa estrategia adaptando a las nuevas circunstancias ahora tiene una cara diferente hablamos de intervención humanitaria pero yo diría Boris que actualmente en plena campaña electoral en Estados Unidos Venezuela no necesariamente es la prioridad eso no significa que no han dejado de financiar la oposición promover la inestabilidad en el país y por supuesto apoya cualquier acción que desacredita al gobierno de Nicolás Maduro y todo lo que es relacionado con el chavismo el día de mañana va a ocurrir algo muy particular va a ser el último discurso de Barack Obama como presidente de Estados Unidos acá en la ONU muchos opinan que se irá con la frente en alto y otros opinan que quizás lo haga cabizbajo tomando en cuenta que todas esas grandes expectativas que se generaron cuando Barack Obama fue elegido presidente no se cumplieron no se cerró Guantánamo sigue una presencia militar en Irak a través de bombardeos y operaciones especiales Guantánamo sigue abierto y no solamente eso no fueron reveladas las pruebas de los tropelías de abusos cometidos por Estados Unidos en el Medio Oriente y si se habla sobre el tema de los derechos de los afroamericanos pareciera que ya es casi un deporte nacional por parte de la policía estadounidense asesinar a afroamericanos obviamente la pregunta es simple ¿cómo se despide Barack Obama de las Naciones Unidas? mira, nunca así acepté esa imagen de Barack Obama como el salvador de Estados Unidos o el agente de cambio ese discurso que daba y esas promesas sin embargo y no daría ninguna justificación nunca para Obama y su falta de acción en ciertos temas ni de cumplir ciertas promesas pero si hay algo que aprendí estando cerca del presidente Chávez es que gobernar es difícil y ahora lo vemos aún más con el presidente Maduro uno estando fuera del poder a veces muy ingenuo así de criticar muy rápido a criticar las acciones y de decir bueno, pero no hiciste tal no estás haciendo estas cosas pero cuando uno está del otro lado se ve la dificultad eso no es una justificación simplemente hay que verlo también con un contexto mayor claro, durante esta gestión ocho años de Barack Obama en Estados Unidos han expandido las guerras promovidas por Estados Unidos el mundo está más inseguro no se ha cumplido a nivel internacional mucho de lo que se pensaba dando a él el premio Nobel apenas entrando a la presidencia ¿dónde está esa paz? esa paz no está él nunca hizo nada para generar ni trabajar hacia esa paz más bien ha trabajado en contra de eso sin embargo hay unas cosas muy concretas que sí logró al estilo estadounidense que favorecen los intereses estadounidenses que siempre el propósito de una gestión estadounidense uno es Cuba eso fue un gran logro del presidente Barack Obama la apertura con Cuba otro sería el acuerdo con Irán ahora a ver si eso tiene una permanencia es cuestionable pero hay algunos temas en donde él ha trabajado hacia ese fin y hay que recordar también en Estados Unidos que con el balance del Congreso es difícil a veces que el ejecutivo el presidente realmente logre ciertas cosas cierre de Guantánamo fue una de las promesas de Obama por lo cual ha recibido más críticas también el tema de la inmigración porque nunca hubo una reforma de inmigración en este país durante su gestión y fue una promesa principal de su primera campaña y su segunda campaña pero al mismo tiempo el Congreso republicano no lo permitía entonces claro uno dice pero entonces ¿cómo puede uno gobernar de esa manera? ¿y por qué hacer tantas promesas? pero sin embargo creo que Obama tal vez pensaba que podía hacer muchas más cosas de las cuales realmente podía hacer eso de nuevo digo que eso no lo disculpa a él por su falta de acción y persistencia porque él no se atrevió a hacer algo fuera del marco permitido en el poder estadounidense y eso es la gran cosa porque no hay un líder que llegue al poder en este país hasta ahora que lo ha hecho o sea que llega con promesas y luego los cumple cueste lo que cueste bien ustedes la están escuchando Eva Gollinger abogada escritora e investigadora que se encuentra con nosotros analizando lo que será la gran noticia de esta semana en la escena internacional la sesión anual de las Naciones Unidas no se vayan porque al regreso vamos a estar analizando algo que se va a estar recordando con mucho énfasis el día de mañana y es que mañana es 20 de septiembre y se van a cumplir 10 años del histórico discurso del comandante Hugo Chávez huele a sufre acá en las Naciones Unidas ¿qué se puede decir en retrospectiva luego de pasar una década de este episodio icónico de la historia de las Naciones Unidas eso lo estaremos analizando al regreso no se vayan continúa la noticia meridiana y bien continuamos en las Naciones Unidas en el marco de lo que es esta sesión anual en compañía de Eva Gollinger escritora, investigadora y abogada estadounidense con quien estamos compartiendo un poco el análisis de esta jornada Eva el día de mañana precisamente vamos a tener un evento bastante significativo y son los 10 años del histórico discurso del comandante Hugo Chávez que ofreció en un momento en el cual el mundo se encontraba sumamente convulsionado nos encontrábamos bajo la presidencia de George W. Bush acá en Estados Unidos y lo que era ese discurso que nadie anticipaba sin lugar a dudas se convirtió en todo un estruendo mediático que todavía hoy en día es recordado por eso Eva te invito a que veamos el siguiente video donde precisamente recordamos lo que fue ese momento emblemático que se vivió acá en las Naciones Unidas veamos ayer vino el diablo aquí ayer estuvo el diablo aquí en este mismo lugar huele a azufre todavía esta mesa donde me ha tocado hablar ayer ayer señoras señores desde esta misma tribuna el señor presidente de los Estados Unidos a quien yo llamo el diablo vino aquí hablando como dueño del mundo como dueño del mundo un psiquiatra no estaría de más para analizar el discurso de ayer del presidente de los Estados Unidos como vocero del imperialismo vino a dar sus recetas para tratar de mantener el actual esquema de dominación de explotación y de saqueo a los pueblos del mundo para una película de Alfred Hitchcock estaría buena incluso yo propondría un título la receta del diablo es decir el imperialismo norteamericano y aquí lo dice Chomsky con una claridad meridiana y profunda está haciendo desesperados esfuerzos por consolidar su sistema hegemónico de dominación nosotros no podemos permitir que eso ocurra no podemos permitir que se instale la dictadura mundial que se consolide pues que se consolide la dictadura mundial el discurso del presidente tirano mundial lleno de cinismo lleno de hipocresía es la hipocresía imperial el intento de controlar todo ellos quieren imponernos el modelo democrático como lo conciben la falsa democracia de las élites y además un modelo democrático muy original impuesto a bombazos a bombardeos y a punta de invasiones y de cañonazos vaya que democracia habría que revisar las tesis de aristóteles no y de los primeros que hablaron por allá en grecia de la democracia a ver que modelo de democracia es ese el que se impone a punta de marines de invasiones de agresiones y de bombas huele a azufre pero dios está con nosotros un buen abrazo y que dios nos bendiga a todos muy buenos días bien ustedes la escucharon fue la intervención parcial por supuesto un segmento de los 23 minutos y 42 segundos que duró la intervención hace casi 10 años del comandante Hugo Chávez quizás muchos no lo sepan pero hubo personas que rodearon al presidente cuando hizo esa intervención y una de ellas es Eva Gollinger tu análisis a 10 años de huele a azufre bueno primero tengo que decir cuánto extrañamos a Chávez de verdad además de todo lo que hizo por Venezuela y América Latina su capacidad extraordinario así como un orador de conceptualizar esos temas de ver una parte ese principio eso fue espontáneo claro él tenía un discurso escrito porque Naciones Unidas en ese discurso tienen un límite de tiempo entonces tenía su discurso pero llegó y estaba inspirado de esa manera por los eventos que estaban ocurriendo a nivel mundial y en esa misma sala el hecho de que George W. Bush había estado ahí dando un discurso lleno de hipocresía arrogancia y en un momento así de guerra mundial de un aumento también de agresión contra Venezuela viviendo esos momentos difíciles contra América Latina y entonces llegó con un discurso que a la vez despertó las conciencias de muchos decían también lo que pensaba mucha gente en esa misma sala porque yo me acuerdo las reacciones así de manera inesperada de la gente que se reía aplaudía incluso los periodistas porque fue algo inédito quien se imaginaba que un presidente latinoamericano iba a llegar a Naciones Unidas con un discurso tan elocuente además no estamos hablando de un insulto tú estabas con el presidente Hugo Chávez en ese momento ¿ustedes sabían lo que iba a ocurrir? no se digo no él tenía un discurso preparado y entonces eso fue él él como siempre era Chávez así de esa forma impredecible salía del protocolo hacía lo que le inspiraba lo que le apasionaba así ese espíritu también tan conectado con los pueblos del mundo porque él no estaba hablando como el presidente solo de Venezuela sino de todos los pueblos del mundo que en ese momento y que sigue siendo así estaban sufriendo las consecuencias de las acciones irresponsables del gobierno de Estados Unidos bueno y continúa la gente escribiéndonos a través de las redes sociales en esta oportunidad Chávez vive a través de la cuenta arroba btb.critico arroba btb canal 8 coloca lo siguiente ese era y será por siempre Chávez el hombre más auténtico que he conocido en mi vida arroba Nicolás Maduro hay algo sobre este discurso del comandante Chávez que nos habla mucho del talante de él porque quizás uno lo ve en retrospectiva y uno lo ve como una acción exitosa pero en su momento Hugo Chávez venía de recuperarse de un golpe de estado de un sabotaje petrolero inclusive cuando llega a las Naciones Unidas su médico personal y el jefe de su escolta no pudieron bajarse del avión porque no recibieron la autorización para ingresar a las Naciones Unidas ni siquiera a la ciudad de Nueva York y en Venezuela había una campaña presidencial en la cual de forma manifiesta Estados Unidos estaba financiando por la vía electoral la salida de Hugo Chávez es decir él tenía todo en contra pero sin embargo tuvo el valor de salir adelante y no solamente lograr estar aquí sino hacer quizás una de las mejores intervenciones en las que se tenga conocimiento en la historia de Venezuela acá en la ONU háblanos de qué dice de Hugo Chávez esa intervención de hace casi 10 años y además un discurso histórico para Naciones Unidas porque nadie se olvida de ese discurso eso puso Hugo Chávez su nombre su presencia su capacidad en el mapa su cara en así las mentes de los estadounidenses que también lo vieran aquí hubo una reacción fuerte sobre ese discurso y el hecho de que quien era dando ese discurso pero mira como decía estaba al momento de las elecciones en Venezuela ya sabíamos la cantidad millones y millones de dólares que Estados Unidos estaba invirtiendo en la oposición y en esa campaña con sus mejores asesores eso era contra Rosales era su candidato estelar no se arrodilló así no se dejó intimidar para nada asumió esa voz mundial de los pueblos así que durante demasiados siglos habían sido maltratados así ignorados silenciados por justamente poderes como en ese momento estaba así ejerciendo Estados Unidos a través de la presidencia de Bush que era uno de los más agresivos más así emblemáticos de la arrogancia y de la irresponsabilidad imperialista 10 años del histórico discurso del comandante Hugo Chávez en las Naciones Unidas lo dicho por él en ese discurso aún tiene vigencia si totalmente hablamos antes de la refundación de Naciones Unidas él lo menciona en ese discurso y creo que hubo un antes y después de ese discurso porque justo fue después que comenzamos a escuchar otros líderes y otros países miembros de la ONU hablando sobre esa necesidad urgente no solamente de refundar las Naciones Unidas democratizarlo más sino cambiar la sede también porque hablaba sobre el hecho de que habían negado la entrada de algún personal así del entorno principal el anillo más cercano del presidente Chávez en esa visita llegando aquí no fue primera vez siempre ha habido un acoso un intento de intimidar de presionar a Chávez también ocurre aún con Venezuela o sea de limitar debilitar su acceso a estas sedes internacionales que tienen lugar aquí en Estados Unidos como también es la OEA entonces era un momento muy importante para la comunidad internacional de escuchar también la voz de una persona que se convirtió en un líder mundial en una inspiración de cómo llevó su país adelante cómo rompió con una estructura de la élite manejando el poder durante décadas para devolver el poder al pueblo así bueno Eva y precisamente tengo en mis manos un libro que tú publicaste en el año 2005 y se llama El Código Chávez que quizás fue una de las publicaciones más exitosas que has realizado y que ha tenido mayor discusión en 8 idiomas me has comentado que ha sido reproducida más de medio millón de ejemplares por lo menos en español y en este libro de 300 páginas tú esbozas lo que son todos los planes que se han realizado en este momento contra Hugo Chávez sin embargo queda hacerse la pregunta estos planes continúan ¿has tenido acceso a nuevos elementos que demuestren lo que es una política manifiesta de Estados Unidos que es acabar con la revolución y acabar con Hugo Chávez y acabar con Nicolás Maduro? Ah sí diría como eso fue justo después del golpe comencé esa investigación el golpe de 2002 y eso fue antes de Wikileaks Snowden así todo estos denunciantes que han filtrado documentos secretos del gobierno de Estados Unidos sobre sus diferentes acciones y abusos a nivel internacional esos documentos han así traído más revelaciones sobre esas acciones contra Venezuela pero también otras informaciones sigo por ejemplo investigando sobre el financiamiento eso no ha parado Boris para nada ha aumentado cada año más a pesar de que no ha funcionado y más bien como denuncié en ese libro y después unos años después con otro que seguía Bush vs. Chávez la guerra de Washington contra Venezuela ese financiamiento que dan a través de agencias estadounidenses a organizaciones venezolanas incluyendo partidos políticos alimenta el conflicto en el país lo mantiene vivo hay documentos así más recién de los últimos años que hablan sobre el hecho de que el dinero estadounidense que viene de los fondos públicos que pagamos aquí en impuestos en Estados Unidos está manteniendo vivo la oposición en Venezuela o sea que justamente ese dinero ese apoyo ese discurso agresivo sanciones cada vez más más acciones contra Venezuela que mantiene el conflicto así activo en Venezuela que nos están escribiendo hasta ahora por las redes sociales Hilda Núñez punto crítico BTV Canal 8 super programa excelente mi comandante por eso es que nunca morirá y también un admirador Eva Chávez vive coloca lo siguiente este es un usuario de las redes sociales arroba punto crítico arroba BTV Canal 8 Eva mi respeto y admiración mujer tan hermosa como valiente Alirio Herbal ya estamos llegando a la recta final de nuestro programa y quiero que en 30 segundos Eva si es posible por supuesto le des un mensaje a nuestra audiencia mira son tiempos complejos yo sé que en Venezuela hay una situación que está viviendo el pueblo que es difícil pero todo eso que pasamos tantos años construyendo con Chávez al mando no se puede dejar ni perder ni desestabilizar ni destruir hay que seguir luchando hay que seguir combatiendo contra quienes quieren tomar el poder del pueblo nunca se puede dejar más nunca pueden volver más nunca y alerta siempre a las intenciones imperiales así es bien ustedes la escucharon Eva Gollinger escritora abogada investigadora que muy amablemente ha compartido con nosotros en vivo desde la ciudad de Nueva York sus impresiones a propósito de lo que es esta sesión de las Naciones Unidas y también del impacto de lo que el día de mañana será el recordar esos 10 años del histórico discurso del comandante Hugo Chávez acá en las Naciones Unidas por su amable atención un millón de gracias